Como corren cuando escuchan los cocodrilos Blackberry y John Elmo, el león dormido Yo regresé nunca de moro perdido Mucha marihuana, mucho como y mucho tiro Soy el león dormido, bien agresivo Cuando dicen enemigo Soy el león dormido, bien agresivo Cuando dicen enemigo Hablo de guerra, pero su flow me da pereza Corren como guinea cuando entran por mi selva Tengo gatilleros que te matan por remesa Tengo matones que te explotan la cabeza Te dejan como carne cerdo cuando se seca De cemento en mi selva, leonas se pegan Porque el león las alimenta Me están pidiendo de mi dieta Oye, despertaron los leones Blackberry y John Elmo Caminen derecho, que el equipo mío gana Sonaron las campanas, las que tanto han esperado El león dormido de su sueño despertado Resuenan los cañones, escuché en los trabocados Los leones están en el selva, pero está regresado Oye, no es el más que marte, es el más que dure En la verdad, no lo dudes Sonaron las campanas, las campanas de la muerte Se te acabó tu suerte Si aquí te vende Morirá como se debe El león mata el rebelde Sonaron las campanas, las campanas de la muerte Se te acabó tu suerte Sonaron las campanas, las que tanto han esperado El león dormido de su sueño despertado Resuenan los cañones, escuché en los trabocados Los leones están en el selva, pero está regresado Sonaron las campanas, las que tanto han esperado El león dormido de su sueño despertado Resuenan los cañones, escuché en los trabocados Los leones están en el selva, pero está regresado Y esto fue En el estudio de los pobres ¿En dónde? En BlackBerry Estudio John Irmo BlackBerry El león dormido Tranquilo pichón Tranquilo Que trajo un puño de maíz